Efectivamente Y algo que... Verga Verga, ¿qué es eso? ¿Es... es Kyogre? Eh... ¿Hola? Sí, a la bestia Aguas Atosuke tiene Fluffy Estado No, Estado no Estado no, Movimiento... Bueno, estadísticas Es defensor físico Es malo de defensa especial Pero es atacante especial Que atacante, vale Atacante especial Vale Vamos a aliviarlo Eh... creo que contigo ya peleé, ¿no? Vale, sí Este... no le veo el nivel Bueno, creo que ese no Nivel 6 Gana, perro, toma Eh, monkey Ah, no sé qué le puse Ah, bueno, impactor no Me sirve El que sigue Oh, Yungiudo y justamente Bueno, con placaje Que no tenga ataque Vale, no te ataque tierra Digo, si ataque tierra Roca me sirve A placaje Lo voy a matar En cuanto llegue Al 50 La uso En turnos No, ¿qué hice? Fuck Placaje Yo sé que no es muy efectivo Yo sé que no Placaje Por cierto Habían comentado Paralicea No tiene sentido Perdón Por eso también dijo Que querían darles permiso Para que los moderadores También pudieran entrar, ¿no? De cada canal Al final no dijeron Más Oh, perro ¿Quién más? Ah, un Pidgey Toma impactor no, perro De una Andamos viendo Cómo va el cerebro Vale, vale Lo están probando Ese es un Con ratiquete Fushi Las ratas ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? De meta Lo demás Si no Si no Si no Solo apagando Ojos Vale Si no Si no Si no Pagando Ojos Está bien Está bien Está bien Por Por Sabernos ¿Qué más Você Es No nivel 11 de darle darle de la rifa no me pacto pero no creo que ahorita es de agua todavía así que como por culo y no mantenía uno vale me sirve tú eres nivel 9 tomas y eres volador veneno toma el pacto no andor es volador de seres bicho psíquico vicio veneno hijo de la china pues tengo un placaje la lanza curamos aunque irme aprendiendo bien las zonas los lugares para no hacerme bolas y aprovechando los bonguris hace tanto no crecen a no cierre este sí nos llevo vale sigamos lo que sí no sé es que no encuentro pero bueno que era pues es cierto que no tienes clases mañana no te quitan en internet que la no sé creo que no es pesado no pues qué bueno que la gente hace que es un ratito aquí con nosotros esto que vamos a matar aquí o pero no sé si uno cerca de la le yo me voy a venir para el bien más de esta el gimnasio ada en teoría bueno supone que ese gimnasio hay jugador pero yo a ver no que si no va a él aunque se supone que es esta parte de aquí debería ser el día da creo porque en ese bien más salen eves y poseemos de más salen eves es esto no que asco ardilla pedorra y los dos que tiene se los conseguí y ya los anda apareando como va a traficar y viso qué pedo o quiere las todas las evoluciones a ver que encontramos aquí encontré algo y sepa quiere uno de cada uno y a ver si regala otro bueno pito yo me retiro que quiero dormir adelante de datos que el cliente mucho gracias por la compañía por hacer una compañía y por mostrarme para poderme ítems de inicio con eso me las apaño por mostrarme el lugar de le veo la cosa estoy en discos y es que esos te tocaban nada más que se los fumaron vale se lo se lo tomaron todo imagina no o qué edad hay si we te banda te voy a dar una selva que me des un garde-bord sí sí las ventas tonto que estás tonto que así no sé para qué duermo no sé para qué duermo si de todas maneras no no te van no te van morir aquí tomándose para formar ratas vale gracias es que me gusta más andar de día que en la noche que no se ve ni más también para guardar punto de spam o verde con el farmeo que está que es mucho legendarios vamos a ver qué tan que tanto puedo rechar esto voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible mi primer punto es encontrar dónde establecerme segundo construir un establecimiento o sea como una casa pero no para el almacenamiento mi cochinero tampoco es una casa gigantesca ni para darle araña porque no es el punto de esto es un bullying y ya una vez eso ha conseguido ya farmear para tener un chingo porque bolas tengo cositas qué deseo hacer y va a tocar no quiero entrar más en estos lados hay más para allá o esto sería todo o o o pues mira está buscando precisamente ese pokemon la evolución de ese en nivel eres hoy 41 41 así lo que no puedo capturar digo no 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 porque es difícil ahora por las porgo pero vale y hacer ya es el colmo que no nos puede recuperar por más que estaba colando igual no sé dónde queda atrapate, 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 atrapate espérate, ¿a dónde vas? malísimo para darle Dios Pero bueno Pues quieres quédate quieto por favor Ahí, ahí está No puede ser, bueno mira, hablando de A ver si este se sale con naturaleza para evolucionar a Kill No lo mates nomás, Pikachu, por favor, no lo mates No lo mates, no lo mates No lo mates Por favor, captúrate que de qué hacen tengo Pokébolas Bien, y que sea de la naturaleza que quiero, por favor Dime qué eres de la naturaleza que quiero Modesta No ¿Dónde está el perro que está por aquí? Acá está Déjate por favor, déjate, 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 no pido nada No pido más Que te dejes Déjate, 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 déjate No quiere Ándale, 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 ándale No quiere No quiere Se rompió algo ¿Qué se rompió? ¡Oh! Lo mandé, lo mandé, lo mandé, no comé a Pokébolas Vamos, vamos, vamos Aquí se me van a ir todos los Pokébolas Efectivamente se me van a ir todos los Pokébolas Ah, bueno, aquí tengo toda la banda Déjate Pero bueno, el Para, bueno, ya recuperé dos más Bueno, sí, dos Pues ¿Dónde le tienes que pegar para Para capturarlo? What? Ay, casi en las patas ¿Qué es eso de ella? ¿Es un Mega Megalatius? Literalmente me acabé todas las Pokébolas Y no lo, no lo capturé Vale, efectivamente No lo capturé, valió Adiós, todas las Pokébolas Nada más que tengo un botón ¡Oh! ¡Ah! Vale, aparece el botón Vale, tengo una Pokébola Ay Bueno, es mejor Es mejor A que no tiene nada Lo sigamos buscando Mira Una montañita Este es material Voy a explicarlo con esto ¿Qué es esto? Terracota O sea Quisieron simular Un volcán Con terracota Sí, efectivamente Y algo que Verga Verga ¿Qué es eso? ¿Es Eskiogre? Eh Hola Hola Tiene toda la Pinta De que eskiogre Es que bajé Y miró una sombra ¿Y cómo no te vas a asustar Viendo esa madre? Sí, eskiogre Eh Vale Vale, vale, vale No me agrede, ¿verdad? Vale, vale, vale Eh Creo que es Lo voy a guardar Por si acaso No estoy muy seguro Pero No pierdo nada Eh Vamos a Dejo guardar esto Vale Y si me ha ganas De tumbarme Toda la terracota Y con eso Construir mi Mi casa Soy una Persona que quiere Tener bastante Limpio lugar Entonces Esto va a costar Un poco Pero No algo del otro mundo Que digamos Que sea difícil Luego Luego va a faltar La parte de aplanar Entonces Como hay más zonas Hacia abajo Creo que lo más fácil Va a ser Bajar Picar Bueno, picar Llevame toda esta tierra Aunque podría ir A buscar hierro A ver si encuentro De casualidad Y ya vengo Y tumbo Todo eso Va a ser más rápido Creo que va a ser Lo más fácil Eso va a ser más fácil Vamos a Vamos primero A la mina Vamos a Dirigiéndonos a eso Y Pero donde Digo con la mina Digo con la mina Es no Vale Shermel Creo que es Metal Tierra Y ataque de planta What Picar Ay cabrón Me asusté Hola Buenas buenas Yo sabía que podía confiar en ti ¿Cómo que en mi what? O sea El server Si no hay nadie Se apaga A los 10 minutos Y yo no tengo los permisos Para encenderlo Ah Ya fuiste A la gimnasia Ya Vale 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 Ya 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 vine Bestia Yo pensé que te ibas a llamar Mimí después de eso Pues sí Pero Uh Pero que Lo hició Sí No puede ser ¿Cuánto se lleva la serie? Cuatro días Yo esos cuatro días Yo debo llevar como 30 horas No manches 30 horas No puede ser O sea 24 en directo Más ayer que no hice directo Y si me pasé un buen ¿Eso es un buen? Sí Ya te rechazaste los dos gimnasios, ¿no? Eh, sí Eso fue el primer y segundo Bueno, no El segundo y tercero No puede ser No puede ser Deja algo Bueno No es una carrera tampoco Pero lo bueno es que te han invitado Si, ¿no? Ajá No me hubieras hecho los ocho gimnasios Te hubieras hecho todo lo demás Es que Me costó trabajo el primer gimnasio Y Y entonces preparé como tres Pokémon fuego Para el segundo Sí Y después estaba viendo, ¿no? Los otros gimnasios De los tipos que eran Y iba organizando el Pokémon Ok, ¿qué Pokémon necesito De tipos contra los gimnasios? Fue como que Ah, no, ya Ya los tengo Ya, ya Ya, ya Ya tengo Ya tengo contra Para todo Ah Ah Ah, ya tienes contra Para los demás Sí Por cierto, ya encontré El de El de El octavo El de hada ¿Cómo? ¿Encontraste qué? El gimnasio El octavo Ah El de hada Eh, me pareció curioso Que por lo menos El 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 gimnasio dragón Está en el bosque De los bichos Y yo como que Hay dragones por aquí cerca Veo por los lados Y nada más veo Bicho, bicho, bicho Y yo Ah No hay dragones Pero Pero mucho bicho Un hambre Yo por donde ya encontré Donde asentarme Donde pone mi zona Mi lugar Se puede decir Como que Bueno, sabana No sé que sea Ah Ah Por cierto Mira el mapa Debajo están las coordenadas Donde está Y debajo te dice El idioma En el que estás Debajo en las coordenadas Si no te hizo El idioma A ver Espérame No, no, no Debajo Debajo del mapa normal Ah Ah, vale Ya vi Sí El mapa que tiene Yo, yo vi Dice También chiquita Las letras No mames Los espejuelos Los espejuelos Los pecaichos ¿Eh? Los espejuelos Búsquedos No, está bien Pequeñas las letras No las veo Oh Si abro el mapa No se No dice ahí Eh Dejame ver Ah Mis ojos Están ardiendo Dejame Dejame ver Dejame ver Si Si pongo tu sim Lo leo yo Pues Aquí no me No, tampoco Abriendo el mapa Me dice Pero si abajito Dice algo de A ver Empieza con ese Swap Swap Swamp Ah, creo que es Los pantanos Ah, pantanos Sí, pantanos ¿Cómo puedo ser Muy grande eso? Eh, no sé Más o menos Del mismo tamaño Pero circular Oscar Oscar me estaba diciendo De cómo hacerlo Pero yo como que Ah, veanlo así 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 Gracias.